Sebastián, el más pequeño de los hijos varones de Larry Hernández en su primer matrimonio, cumplió 16 años y el cantante viajó a Phoenix, Arizona para estar con él y consentirlo en este día tan especial. Larry feliz recibió a su hijo en una conocida y prestigiosa tienda para pedirle escoger a un regalo para después continuar con una deliciosa cena en un lujoso restaurante. En redes sociales Larry publicó imágenes junto a su hijo Sebastián acompañado de bonitos mensajes de cariño que decían lo siguiente, hace 16 años un día como hoy nació un niño muy especial que amo con todo el corazón etiquetando a Sebastián y agregó feliz cumpleapá te veo en un par de horas ayúdenme a felicitarlo. Y en esta serie de fotografías que ven en pantalla escribió ayúdenme a felicitar a mi hijo porque estamos celebrando 16 años de Hernández Sebastián con los que pueden estar en este momento o sea los que vemos en las imágenes y las felicitaciones empezaron a caer rápidamente en este post y entre ellos las de personas del medio artístico también. y si tú quieres saber más de lo que sucedió te invito a que te quedes viendo este vídeo hasta el final hola amigos de noticias de la red bienvenidos y comenzamos ayer alguien cumpleaños mañana mañana nos vemos mi niño Phoenix Arizona el viejo 16 años en unas horitas 16 años 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 16 años